¡Hola, estudiantes! ¿Cómo están hoy? Espero que estén muy bien, niños. Miren, hoy nosotros ya vamos a terminar con nuestra unidad. ¡Yay! Entonces, lo que vamos a hacer es ver el cómic hoy. Vamos a ver la historia, ver el video. Vamos a ver la historia en el video, vamos a ver el cómic. Y vamos a hacer una última, última, última tarea de práctica. Recuerda que estamos en la unidad number nine, fun time. Y en fun time aprendimos acerca de actividades, ¿cierto? Play the piano, play basketball, play the guitar, play tennis, play football, ride the bike and swim. Dentro de esas cosas, nosotros hablamos también acerca de aquello que yo podía y lo que no podía hacer. Y lo hicimos con can y can't. Y lo hicimos con la canción de Maskman, que se la voy a colocar ahora una vez más para que la puedan cantar y recordar. One, two, and three. Do the Maskman song, do the Maskman song. Let's all do the Masked Man song Do the Masked Man song Do the Masked Man song Let's all do the Masked Man song Ride a bike Play tennis Basketball Play, play, play Do the Masked Man song Do the Masked Man song Let's all do the Masked Man song Do the Masked Man song Do the Masked Man song Let's all do the Masked Man song Now let's swim Play football The guitar ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces niños, como yo les estaba contando, la última vez nosotros trabajamos en los sonidos, ¿te acuerdas? Que vimos los sonidos de la L y nosotros trabajamos en estas dos actividades y las vamos a revisar. Lo primero que trabajamos fue que teníamos que reconocer acá los sonidos de que se podían encontrarle las palabras y particularmente el sonido LE. Y lo voy a hacer yo ahora, junto con ustedes. Bien, la primera era LELE. Entonces teníamos el sonido ahí y aquí, ¿cierto? Luego tenemos la palabra BLUE. Lo voy a subrayar mejor porque si no puede ser, puede quedar muy feo. El sonido BLUE, la palabra BLUE, perdón, tiene el sonido LE aquí. Y después tenemos FOOTBALL. Y acuérdate que la doble L en inglés se pronuncia como una sola L. L-PENCIL, L-PLAY, L-CLEAN, L-YELLOW, L-PLANE, L-L-L. Muy bien. Esos eran los sonidos que tú tenías que reconocer. Los debías encerrar en un círculo, pero bueno, si no lo hiciste así y lo hiciste ahora como lo estoy haciendo yo, subrayándolos, it's okay. Está bien. Y finalmente habíamos trabajado en este ejercicio, donde tú tenías que separar estas palabras y colocarlas en el grupo que corresponde. Yo te había dicho que partieras con el del medio, que era fácil, porque te acuerdas que yo te dije que cuando yo digo I can play, significa yo puedo o tocar un instrumento o jugar algún deporte. Y en este caso podemos poner todos esos aquí. BASKETBALL es un deporte, por lo tanto va acá. FÚTBOL es un deporte, va aquí. THE GUITAR es un instrumento, por lo tanto aquí también va. THE PIANO lo mismo. Bien. Tenemos listo este grupo. Yo también te dije que RIDE significaba andar o montar, ¿cierto? Y tú puedes andar en o montarte en bicicletas, motos, incluso caballos. Por lo tanto, veamos. Son dos palabras solamente. SWIM no. SING tampoco. DRAW tampoco. Entonces nos quedan estas dos. A BIKE es bicicleta. Y A HORSE, caballo. Y por lo tanto, las últimas palabras que nos quedaban eran estas, ¿cierto? Las que nos sobraban. Yo puedo SWIM, nadar. I can swim. I can sing. Yo puedo cantar. I can draw. Yo puedo dibujar. Entonces, eso es más o menos como te debería haber quedado los grupos a ti. CHECK. WELL DONE. Muy bien. Y esos eran los dos ejercicios que nosotros habíamos dejado en la última ocasión. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es observar la última parte de nuestra unidad que tiene que ver con la historia. Sí. Vamos a ver a nuestros amigos Marie, Monty, Trevor y Maskman. Hacer de las suyas una vez más. Bien. Vamos a escuchar y observar. ¿Ok? Y después vamos a ver el video. So, pay attention. One, two, and three. Pupil's book. Page 69. Eleven. Listen to the story. Toys in the toy box. Come alive. Walk and talk on the count of five. One, two, three. Four, five. Do the Maskman song. Do the Maskman song. Let's all do the Maskman song. Oh, look. There's Maskman. He can ride a bike and play tennis. I know. And he can play basketball. Ride a bike. Play tennis. Basketball. Do, 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 do. Play, play, play. Oh, hello, Marie. Hello, Marie. Do the Maskman song. Do the Maskman song. Do the Maskman song. Listen to the Maskman song. He can swim and he can play football. What? Pardon? Oh, sorry, Trevor. Play, play, play the guitar. Yes, Trevor. Maskman can swim and he can ride a bike and he can play football. But he can't play the guitar and he can't sing. Let's all do the Maskman song. Oh. Excellent. Did you like the story? ¿Te gusta la historia? Espero que sí. Bien. La historia más o menos es de la siguiente forma. Maskman estaba cantando su canción. ¿Te acuerdas que vimos la canción hace poquito? Entonces el Maskman estaba ahí. Do the Maskman song. Estaba cantando. Y entonces se encuentra con sus amigos Monty y Trevor. Y ellos empiezan a comentar. Dice, oh, y Maskman puede hacer esto. Maskman puede hacer lo otro. Y Maskman estaba como feliz porque obviamente le están diciendo cosas buenas. Y estaban ahí cantando la canción todos juntos. Estaban cantando la canción mientras Marie estaba ahí. Y estaba leyendo un libro. Y ellos se acercan a Marie y la saludan. Pero se dan cuenta de que Marie no le dice nada. Entonces Trevor se acerca y les dice, mira, Marie. Maskman puede correr, puede nadar, puede tocar la guitarra, puede hacer todas esas cosas. Y Marie no ponía atención. Entonces se dieron cuenta de que Marie estaba con unos tapones en el oído. Porque ella les dijo, sí, Maskman puede nadar, puede andar en bicicleta, puede hacer todas esas cosas. Pero no puede ni tocar la guitarra, ni tampoco cantar. Dice, he can't play the guitar and he can't sing. Porque en verdad parece que no cantaba muy bien. Y ahí termina entonces la historia. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora antes de ir ya a la última parte de nuestra clase. Es ver esta misma historia, pero la vamos a ver en una, en un video, como siempre. Así que pon mucha atención. 1, 2, 3, 4, 5. Do the Maskman song, do the Maskman song. Let's all do the Maskman song. Oh, look, there's Maskman. He can ride a bike and play tennis. I know, and he can play basketball. Ride a bike. Play tennis. Basketball. Play, 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 play. Oh, hello, Marie. Hello, Marie. Do the Maskman song. Do the Maskman song. Marie, listen to the Maskman song. He can swim and he can play football. What? Pardon? Oh. Sorry, Trevor. Play, play, play the guitar. Yes, Trevor. Maskman can swim and he can ride a bike and he can play football. But, he can't play the guitar and he can't sing. Let's all do the Maskman song. Oh. Okay, so, that was a story. Esa fue la historia. Espero que la hayas disfrutado. Bien, y ahora nosotros vamos a ir a trabajar a nuestra última parte de nuestro libro Kids Box. Y vamos a ir a la página 69, 69, 69, 69. En esta página nosotros tenemos My Picture Dictionary. Lo que tú ya sabes. Tú ya sabes lo que debes hacer aquí en estas. Debes ir a buscar los stickers de la unidad 9. Tienes que fijarte que sean los stickers de la unidad 9. Y debes ir colocándolos donde corresponde. Yo te voy a decir dónde va cada uno. Tienes que poner mucha atención. Si tú puedes leer aquí, probablemente sepas ya dónde va cada uno de los stickers. Pero, de todas formas, te los voy a decir. ¿Ok? Aquí. Here. Play basketball. Next. Ride a bike. Next. Play tennis. Next. Swim. Next. Play football. And the last. El último. Play the guitar. ¿Bien? Entonces, en cada uno de estos cuadritos debes colocar donde corresponde el sticker. Y, en caso de que no tengas el libro y lo estás bajando desde la plataforma, lo que puedes hacer es dibujar una cosa. Por ejemplo, play basketball. Puedes dibujar una pelota de básquetbol o un aro. Algo que represente a cada una de estas acciones. Y, no te olvides, con tu pencil, con tu lápiz grafito, vas a marcar las palabras encima, las letras. ¿Ok? Para poder practicar un poco de escritura en inglés. Y, la última parte es, my stock heart. Acá tú vas reconociendo cada una de estas palabras. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What's this? What's this? What's this? This. This. And this. ¿Cómo se llama cada una de estas? Puedes hacerlo acompañado de alguien que te va indicando. Y te pregunta, what's this? Y tú dices, por ejemplo, ride a bike. Y, si te la sabes, pintas la estrella que corresponde. Puede ser de diferentes colores o todas las estrellas del mismo. Eso es algo que tú puedes decidir. ¿Ok? So, my students, see you in the next time. Voy a estar comunicándome con algunos de ustedes para que me puedan, se puedan poner al día en algunas asignaciones o tareas que puedan tener pendientes. ¿Ok? Así que, estén atentos por si me comunico con ustedes. See you next time. Bye, bye.